¿Te acuerdas de ese primer día, de ese primer llamado? Cuando te dijeron... ¿Fue Minadeo? Sí, fue Minadeo. ¿Vení a entrenar con las leonas? En realidad el primer llamado fue para ir a inaugurar una cancha de sintético en San Juan, que se viajaba por el día a inaugurarla. Y yo en ese momento estaba en el colegio, estaba en el último año de colegio. ¿Tenía celular? Tenía, sí, un celular, le llevaba un mensaje de texto nada más, era un celular muy chiquito. Sí, me llevo un mensaje de mi mamá que me decía, llamaron de las leonas a ver si podés ir a inaugurar una cancha. Y pedían autógrafos. Y a mí me daba vergüenza firmar autógrafos. Yo decía, pero estoy, es mi primera vez acá. Y me acuerdo que estaba Maggie ahí cega. Me decía, firmá, firmá, tipo, animate y firmá. Y le decía, pero no sé ni qué poner, ¿entendés? Le decía, pone tu nombre. Bueno, está bien, fue una linda experiencia. Gracias. 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 Gracias.